¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal nuevamente. Bueno, el día de hoy les traigo un look, un look muy diferente a los demás porque en esta ocasión es un look de novia. Espero y les guste. Este es mi maquillaje que hice. Puse unos colores muy, solamente marroncito en la orilla y arriba son unos colores más claritos y en mis mejillas solamente puse un rubor muy bajito y en mis labios también. Puse este velito para darles una idea, para darles una idea a ustedes y con este tocado chicas. Y pues estoy muy contenta porque me siento muy emocionada haciendo este video porque me recordó el día de mi boda y pues me gustaría mucho volver a vivir ese día tan especial en mi vida. Pero bueno, hoy lo reviví con este video y espero y sea de su agrado este video chicas, que me lo pidieron. Ya tenía en mi mente hacer este look, pero me lo estuvieron pidiendo y entonces espero y sea de su agrado chicas. Las dejo con el tutorial. Espero que lo disfruten y ya saben chicas, si no se han suscrito a mi canal, las invito a que se suscriban. Solo lleguen a donde dice subscribe y ahí le dan click y se suscriben chicas. No olviden que es gratis y para que así puedan estar al tanto de mis videos, si es que les agradan. Y bueno chicas, pues las dejo. Espero y realmente este video les guste y nos vemos en el próximo chicas. Que Diosito me las bendiga. Ya saben que se les quiere y muchas gracias por el apoyo. Hasta la próxima. Chao. Acá vamos a empezar primero con nuestra prebase de sombras. Yo ya aplique un poco. Estoy usando mi prebase de Urban Decay. Ya que tenemos bien difuminada nuestra prebase de sombras, ahora para este look yo voy a estar utilizando esta paleta que ya les había enseñado en un video. Es de Sephora. Y primero voy a utilizar este color que está aquí. Lo voy a tomar con esta brochita. Y lo vamos a poner a empezar a aplicar en este lado de nuestra cuenta. Ya que tenemos nuestro color que queríamos aplicar ahí, que queda así. Ahora vamos a tomar una brochita plana para aplicar color. Yo voy a utilizar esta. Se cuesta les den. Y vamos a aplicar este color. Voy a aplicar este color café oscurito en nuestro, aquí en esta parte de nuestro párpado, en el forner. Vamos a tomar muy poquito producto porque este color pigmenta muy bien, pigmenta mucho. Entonces lo que vamos a hacer va a ser que vamos a aplicar así para arriba. Y vamos a hacer un tipo triangulito. Así. Lo vamos a rellenar un poco. Y lo vamos a ir jalando solamente a la mitad de nuestro párpado móvil, a nuestra cuenca. Solamente. Y lo vamos a jalar un poquito hacia arriba. Así. Ya que tenemos este color, ahora voy a tomar una brochita de difuminar, como esta. Y voy a empezar a difuminar este color. Difuminan a circulitos, así. Vamos a tratar de difuminar muy muy bien ese color porque no queremos que nuestros ojos queden muy muy dramáticos porque como es un look para novia, tiene que ser un look muy sencillo pero a la vez elegante y no tan dramático. Bueno, eso ya depende de cada persona, de cada gusto. A mí en lo particular no me gusta, no me gustaría así como para novia un look muy dramático. Pero eso ya depende de cada quien. Ya saben que todos tenemos gustos muy diferentes. Tenemos que difuminar muy muy bien para que no se vean en las marcas donde aplicamos la sombra. Y así es como nos está quedando nuestro difuminado. Ya que tenemos ese color así difuminado, ahora vamos a tomar una brochita para aplicar color también. Yo voy a usar esta. Y vamos a utilizar este color. Que es este. Y es un color como vainilla así muy bonito. Este lo vamos a aplicar arriba. Lo vamos a aplicar en el hueso de nuestra ceja. Vamos a retocar nuestro otro párpado porque como ya este lo maquillo primero siempre se le va el color un poquito. Entonces vamos a retocar. Ok. Ya que tenemos eso así, ahora vamos a agarrar nuestra brochita que tomamos al principio que era esta. Y vamos a volver a tomar el mismo colorcito que usamos al principio. y lo vamos a aplicar de nuevo arriba para tratar de difuminarlo con el blanco que le pusimos, con el color vainilla que pusimos en el hueso de nuestra ceja. Ok. Ahora vamos a agarrar una brochita de aplicar color. Yo voy a usar esta, la 2-13 de MAC, que es esta. Ok. Ahora vamos a agarrar una brochita de aplicar color. Yo voy a usar esta, la 2-13 de MAC, que es esta. Este color, que es un color cafecito, no muy claro ni muy oscuro. Vamos a tomar este colorcito. Y este cafecito lo vamos a aplicar aquí en esta parte. Solamente hasta la mitad. Solamente a la mitad de nuestro párpado. Así. Así. Y volvemos a tomar nuestra brochita de difuminar. Y lo difuminamos con el de arriba. Para que el color se pierda y no se vean las marcas ahí. Después de eso vamos a agarrar otra brochita de aplicar color. Y vamos a poner el mismo color que pusimos en el hueso de nuestra ceja. Que es este, color vainilla. Lo vamos a aplicar en el otro lado, cerca de nuestro lagrimal. Y ese color lo vamos a aplicar y lo vamos a ir jalando hacia nuestro lagrimal. Y lo vamos a jalar un poquito para abajo. Como haciendo un tipo UV al costado de nuestro párpado y de nuestro lagrimal. Para darle iluminación ahí al lagrimal. Y volvemos a aplicar más productito. Así. Vamos a retocar acá. Para que nuestros párpados queden lo más parecido que se pueda. Porque hay veces que, como yo que no soy profesional, a veces no me queda un párpado tan parecido al otro. Pero vamos a tratar de hacer que quede lo más parecido que se pueda. Ok. Y así es como nos está quedando nuestro párpado. Después volvemos a tomar nuestra brochita del principio y difuminamos ese color hacia arriba. Junto con los otros dos que ya aplicamos. Bueno chicas, ya que tenemos eso, ahora vamos a delinear. Yo voy a delinear primero la parte de aquí de abajo. Y voy a delinear la parte de aquí de abajo a alinear con esta brochita, que es una brochita así muy delgadita. Voy a delinear mi párpado inferior y para eso voy a utilizar este color, el que utilizamos acá en la orilla. Voy a utilizar este color oscurito y lo vamos a aplicar abajito de nuestras pestañas. Y también con mucho cuidado, ya saben que se los digo siempre. Vamos a aplicarlo. Disculpen chicas, que ando muy alérdica. La verdad no sé qué me está pasando en estos días. Tengo una comezón en la nariz y en mis ojos también. Ok, ya que tenemos este color cafecito aplicado aquí en nuestras pestañas, abajito de nuestras pestañas inferiores. Ahora yo voy a aplicar en la línea de agua. Voy a aplicar este que es un jumbo de NYX, el blanco, el milk. Y este lo voy a aplicar aquí en mi línea de agua. Esto nos va a hacer un efecto de ojo grande. Ya saben chicas, si quieren que sus ojos luzcan más grandes, apliquen color blanco en su línea de agua. Ya que aplicamos ese color blanco, ahora voy a delinear y voy a estar utilizando este delineador en crema. Y lo voy a, es mi delineador en crema de Urban Decay y lo voy a estar aplicando con mi brochita de, ah, mi brochita de, delinear que es esta. Esta. Y vamos a proceder a delinear nuestro párpado. Voy a tratar de hacer un delineado muy, muy perfecto porque, como les digo, yo todavía no soy muy profesional. Y voy a tratar de hacer un delineado muy, muy perfecto porque, como les digo, yo todavía no soy muy profesional. Y bueno chicas, ya tenemos nuestro delineado. Bueno, ahorita voy a retocar el otro porque creo que este me quedó un poquito más grande. Pero, ah, voy a aplicar mi pestaña postiza. Y en esta ocasión voy a usar unas pestañas postizas que son estas. Son unas pestañas postizas, ah, no tan dramáticas ni tan sencillas. Ah, entonces aplico mi pestaña postiza chicas y regreso en un momento con ustedes. Ya apliqué mi pestaña postiza. Ahora lo que voy a utilizar va a ser, ah, voy a aplicar mi mascara y yo voy a estar utilizando esta de Lancome. Ah, es esta. Es una mascara muy bonita que nos da mucho volumen. Entonces, es waterproof también. Y muy duradera. Entonces, vamos a aplicar en la pestaña. Disculpen. Disculpen que tapé con el espejo. Se me olvida que estoy grabando. Bueno, ya que aplicamos en nuestra pestaña, ahora vamos a aplicar un poco en nuestras pestañas inferiores. Mira, me gusta aplicar las pestañas postizas aquí en mis párpados inferiores porque una de que se me hace muy difícil y otra de que a mí me lloran mucho los ojos de esa área, de mi línea de agua. Entonces, ah, si yo aplico las pestañas ahí, mi maquillaje no me dura. Se me va luego, luego. Como les digo que tengo un problema en mis ojos, entonces por eso no puedo poner muchas cosas. De milagro puedo aplicar pestaña postiza. Bueno, ya que tenemos eso ahora con mi corrector, este de MAC, vamos a pasar aquí en la línea de las ojeras con esta brochita para disimularlas un poco y también para, si quedó algún exceso de sombra, eliminarlas. Y ya de esto vamos, vamos a sellar. Voy a sellar con mi brochita esta y con mi polvo de bella terra que ustedes ya conocen. Ok, entonces vamos a proceder a sellar esa área. Bueno, ya que tenemos esto chicas, ahora yo voy a aplicar rubor y voy a estar utilizando mi paleta esta de Costal Essence porque quiero aplicar un rubor muy, muy ligerito que es este. Y lo voy a aplicar con mi brocha angular. Entonces vamos a aplicar ese ruborcito. Aquí. Es un color muy duraznito, muy ligero. Se me hace un color muy bonito este color. Y vamos a retocar el otro lado. Ya había aplicado, pero volvemos a dar una retocada. Ok. Después de eso yo voy a aplicar highlighter. Ya saben, uso este de MAC. Y lo voy a aplicar aquí. Aplicar un poco en mi nariz. Un poco en mi barbilla. Y un poquito en mi pelo. Ok. Bueno chicas, y para este look voy a delinear mis labios. Ya saben que yo no soy mucho de delinear. A mí no me gusta mucho delinear mis labios. Pero en esta ocasión, como es un look así como de novia, entonces voy a delinear. Y para esto voy a estar utilizando este delineador de MAC. Es un lineador muy, muy nude. Se llama Spice. No sé si lo puede la cámara distinguir. Se llama Spice. Entonces voy a delinear mis labios. Spice. Estarizamos. Y eso es mejor. Sí. Y eso es mejor. Itc. Y eso es mejor. Y eso es mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí está, que es el 902C Aquí está ¿Me alcanzan a ver? La cámara no lo distingue muy bien, pero... Ahí está Bueno, ahora voy a proceder a aplicarlo ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicas, para este look Yo voy a utilizar, bueno, estoy utilizando, voy a utilizar este velito Que es el que usé el día de mi boda Y con este tocado Entonces lo voy a aplicar y ahorita regreso chicas Bueno chicas, ya apliqué mi velo Aquí está Y puse mi tocado también Bueno, esto es lo que yo usé el día de mi boda Solamente el vestido no lo puse porque como está muy muy grande Solo puse este vestido chiquito que tengo Blanco Y... Pero utilicé mi velo y mi tocado Y esos fueron los accesorios que yo usé el día de mi boda Y pues los quise poner en este look Y bueno, espero y que les guste chicas Y nos vemos en el próximo video Les mando muchos besos Y hasta la próxima Y que Diosito me las bendiga Chao